Digan, señores, ¿qué desean? Queremos un filete con papas. Bueno, aquí no hay comida, puros jugos. Un filete bien jugoso. Bueno, jugoso, tenemos jugoso, la guanábana, la pera, la sandía, la piña, la... ¿Ya oíste? Un bistec bien jugoso. Y yo también. Bien, sí. ¿Qué les parece si les preparo un juguito de pera? ¿Sí? ¿Quieren? Y después un filete con papas. Después ya nos va a caber el filete con el jugote que les voy a dar. Espérenme. ¿Qué quieren? ¿Un filete con papas? Ah, no te preocupes. Ahorita voy a la fonda de Doña Cholita y le digo que me prepare unos filetes. Sí. Bueno, ¿por qué no se sientan ahí afuera? Allá hay mesas, ¿sí? Ah, nos estás corriendo, ¿eh? No, es que aquí no hay mesas. Señor. Ya sabes que no debes meterte en lo que no te importa. ¿Cómo que? No te importa. Oye, oye. Oye, oye. Oye, oye. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡Vámonos! Aquí está el filete con papas. ¡Qué barbaridad! ¡Rompieron todo! ¿Y ahora qué vamos a hacer? Comernos el filete con papas. Ah, y después te tengo una sorpresa, ¿sí? ¿Sí? Siéntate, siéntate.